hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y estamos en un nuevo vídeo en el cual vamos a tratar las páginas que trabajamos desde llena tus bolsillos y que funcionan para latinoamérica de todo el conjunto habrá algunas páginas que en concreto que más enfocadas a las encuestas habrá algunos países que sí podrán y otros que no pero en la mayoría de páginas que vamos a tratar cualquier país de latinoamérica cualquier persona de cualquier cualquiera de estos países va a poder acceder y trabajar en estos negocios para ganar dinero por internet la verdad que mucha mucho del público que ve mis vídeos es de latinoamérica es de agradecer también eso traeros también contenido para que os pueda servir hay muchas páginas que si habéis visto mis vídeos conoceréis y espero también que vosotros con vuestra experiencia también informar decir qué tipo de páginas aparte de las que hay ahí podéis recomendar para poder incluirla y poder amplificar un poco todo este artículo sea mucho más completo vamos a ello plataformas para latinoamérica en este caso las páginas ptc son las páginas que normalmente todos comenzamos con este tipo de plataformas son páginas muy interesantes aunque más en este caso están enfocadas a pues a que nosotros invitemos a gente para poder generar muchas más ganancias pero la verdad que páginas muy muy buenas como mudet en este caso pero páginas a medio largo plazo como fighters y evergreen donde tenemos que subir de nivel y el resto de páginas ptc son páginas en las que aparte nosotros generar ingresos con las tareas podemos invitar a gente y ganar comisiones las fauces y criptomonedas también son páginas disponibles para cualquier país del mundo cuida latinoamérica páginas en las que si te gusta la criptomonedas vas a poder ganar tanto bitcoin como litecoin dogecoin ethereum y una cantidad inmensa de plataformas es la forma de ganar dinero que más me gusta es una de las formas más interesantes y que podemos mirar más hacia el futuro y que hay que aprovechar hay mi idea es seguir añadiendo y trayendo más plataformas de este tipo pero aquí tenéis una selección de buenas páginas como pueden ser free bitcoin o free dogecoin coin pot que es la que digamos la que destaco yo de toda esta lista pero tenemos plataformas como alcoins clickcoin biter.io etcétera podéis revisar cada una de ellas que son fantásticas para ganar criptomonedas además tienen son como son bastante plataformas tenemos la posibilidad de poder ir trabajando todas ellas ir acumulando 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 porque las criptomonedas hay que ser paciente ya que van a ser en un futuro pues muy importantes las encuestas aquí mira que os he dejado para que sepáis qué países hay para cada página de encuestas ya que es complicado el tema de las encuestas para diferentes países aquí he dejado un listado de las páginas que no son para todo el mundo y que son están disponibles para en este caso si os voy a dar el ejemplo de light points donde tenemos argentina méxico colombia y venezuela obtiene un bureau para méxico y así pues el resto de plataformas que hay aquí mucho de esto que hay aquí si vosotros podéis comprobar y ver que en cualquiera de estos países hay algún tipo de error o sea o se puede añadir algún país más lo podéis comunicar y como he dicho para completar y hacer esta información mucho más completa y mucho más interesante para todo el mundo las páginas de encuestas deciros que se ganan muy bien 40 50 céntimos 1 2 dólares 3 dólares incluso 4 o 5 dependiendo de la encuesta y simplemente tenemos que rellenar un perfil y a recibir encuestas y completarlas la verdad que es una forma muy muy lucrativa de generar ingresos las páginas de rublos son páginas en las cuales nosotros vamos a ganar la moneda de rusia que son los rublos y son páginas que trabajan con payer la cual nosotros cuando cobramos por rublos son los pagos instantáneos los mínimos de cobro son bajos y es muy recomendable también para latinoamérica este tipo de plataformas el móvil también lo podemos utilizar tanto para trabajar las anteriores páginas de las que os he hablado como aplicaciones en concreto como estas cuatro que hay aquí son después descargar en vuestro teléfono móvil y podéis hacer las diferentes tareas y vais sumando ganancias páginas de jugar aquí hay tres pero próximamente voy a añadir una más que me está gustando así que es una forma también que mucha gente no utiliza mucho o no conoce mucho y yo les recomiendo aquí tenemos playfoot bet que es página de apuestas pero tenemos market glory o wild take con que son páginas donde nosotros vamos a hacer diferentes tareas vamos a evolucionar nuestro nuestra cuenta nuestro personaje nuestro nuestra aldea lo que tengamos en cada una de estas páginas es una especie de juego donde a medida que vamos evolucionando y creciendo vamos a recibir ganancias páginas de tareas páginas donde vamos a hacer diferentes tareas como pueden ser encuestas completar alguna alguna tarea concreta ver anuncios descargarse aplicaciones registrarse en páginas y aquí también una de las que destacó es para fight pero hay que tener en cuenta que es una página donde no siempre hay tareas pero el momento que las hay tenemos desde un céntimo en adelante por tarea leer emails para nuestra cuenta de correo podemos incluir este tipo de plataforma donde vamos a recibir correos emails donde por viernes email por registrarse por hacer alguna compra por hacer cualquier cosa en concreto y siempre recomiendo las gratuitas es decir las tareas gratuitas no tenemos que poner nada de nuestro dinero y van vamos a recibir ganancias por eso por utilizar nuestro email las páginas cashback son páginas donde básicamente están enfocadas a la compra y vamos a poder ganar dinero comprando e invitando a gente que compre por internet aparte está el tipo de páginas tienen beneficios descuentos en las diferentes tiendas que incluyen así que es una buena forma también de conseguir ganancias si nosotros tendríamos que comprar algo en concreto sí o sí o a gente que conozcamos que haga compras las invitamos y es una forma de ganar comisiones bastante interesante los rotadores de tráfico siempre recomiendo principalmente para promocionar vuestras páginas vuestros negocios intercambio de visita nosotros veis páginas y a cambio la gente de vuestras páginas y aparte también se puede ganar dinero pero el mayor beneficio que se puede sacar a estas páginas es buscar referidos promocionar nuestras páginas etcétera las cpa son páginas campañas que te pagan porque a cualquier persona que tú invites o promociones esa campaña por puede ser por un registro puede ser por una compra puede ser por cualquier otra acción van a pagarnos una comisión y aquí tenemos cinco páginas en las cuales por ejemplo tenemos traves track que únicamente para méxico el resto en este caso podrían utilizarlo cualquier persona de cualquier país de latinoamérica podéis probar las páginas que si dais con el target el concreto de lo que promocionas de la campaña que promocionas podéis conseguir bastantes ganancias monederos y procesadores de pago aquí es donde vamos a recibir el dinero donde las páginas van a pagarnos aquí hay páginas que pagarán por paypal otras que bajar pagarán por pioner otras que pagarán en criptomonedas por falter hub hub hold el tema de las criptomonedas es mucho más sencillo ya que con tener una cuenta de una monedero que pague por bitcoin o cualquier moneda en la cual vayan vayamos a cobrar pues simplemente por esa dirección vamos a poder recibir el dinero para el resto pues como paypal habrá páginas que pagan por paypal y otras no para payer lo mismo para pioner lo mismo para tangocar lo mismo exchange tenemos páginas enfocadas estas son páginas enfocadas a las criptomonedas son básicamente para compra venta de monedas virtuales como el bitcoin etcétera y de éstas la que yo destaco es binance que la que más para que más estoy trabajando y es muy segura es muy fiable y tiene bastantes monedas en las cuales yo básicamente también lo recomiendo para almacenar también podéis cobrar utilizarla también como monedero igual que el resto también podéis probarlas y ver cómo funcionan también comentaros que que se me ha olvidado que si pincháis sobre la imagen de la página si no hay artículo si así si no tengo el artículo creado os va a llevar a la página de registro pero si no va a llevar al artículo donde explico cómo funcionan cada una de estas plataformas y para finalizar derrota la crisis que es una página que es considero menos yo la considero una biblia de ganar dinero por internet una página donde tenemos la explicación tutoriales de muchas páginas de ganar dinero todas ellas probadas que funcionan y fiables igual que todas las que se comentó desde aquí y además tenemos un sistema de afiliados donde nosotros podemos invitar a gente conseguir referidos con un solo link para un montón de páginas además tenemos un montón de tutoriales vídeos y curso gratuito para aprender a ganar dinero por internet que os lo recomiendo muchísimo ya que yo lo hice en su día y me ayudó a pues empezar desde cero en este mundo de internet para ganar dinero y bueno desde aquí ya finaliza como veis latinoamérica al menos de las plataformas que trabajamos desde aquí en llena tus bolsillos tenemos bastante variedad os lo he dicho antes si tenéis alguna sugerencia que pueda probar para ver que sea interesante para incluirla dentro de este artículo y que el resto de usuarios puedan beneficiarse me lo podéis comentar dejar en los comentarios y lo siempre digo si os gusta el vídeo darle un like si gusta el contenido suscribiros y o pasaros por llena tus bolsillos punto com que es mi página donde podéis estar actualizados por todas las publicaciones que vaya realizando pagos nuevas plataformas etcétera nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós